Consejo Municipal de Rosario Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Hola, soy Adriana Brodsky, estoy en Sobra en los Motivos y cumplimos 10 años. ¿Qué me contás? No. No. There is no time for wasting any time This is the end of the line The definite sign of what we will be someday Someday en realidad es es un grito muy estridente ahí está en demasiado cliente o sabes que lo gracioso de este grito es que a veces las chicas las mujeres lo hacen de una forma muy seductora y es todo lo opuesto claro esto lo puesto es un grito que te rompe el timpano de hecho se lo he roto a martín porque la primera vez que le dije maestro maestro me dice ay me rompiste el timpano porque el grito es así o sea es un alarido es un alarido entre desesperado y contenta por verlo una cosa así sería es eso al mano santa totalmente para las nuevas generaciones sobre todo que no es mi caso y me lo acuerdo perfectamente sí lo que tiene de maravilloso todo todo este sketch del mano santa es que se están incluyendo las nuevas generaciones de hecho por ejemplo tengo yo tengo dos hijos de 24 y 25 años increíblemente señora señor tiene dos hijos de 24 y 25 estás en formol adriana mónica porque estás igual igual que siempre no igual no estamos pasa el tiempo para todo el mundo uno hace lo que puede pero bueno dentro de las del del abc de las cosas de la vida creo que los excesos siempre te te van perjudicando yo la verdad no me prio de nada pero soy muy medida con con cada cosa eso sí la droga el alcohol y el cigarrillo lo totalmente desperrado en mi vida totalmente bueno eso tiene mucho que ver con la con preservarse de una buena manera si son cosas que la mayoría son aceptados socialmente es así si es una la verdad que tengo una vida bastante sana que me lo de tus hijos no volviendo al tema de las generaciones lo increíble lo milagroso es de pronto que aparezca gente de esa generación chicos de 24 años chicos de 30 que para mí son chicos de 35 a 40 y se acuerden del mano santa y se acuerden de todo el sketch y se acuerdan de la bebota que se acuerdan de la bebota y las chicas hacen de bebota mi hija por ejemplo fue una fiesta de disfraces se disfrazó de bebota al novio le puso la peluca la vincia lo hizo disfrazar del mano santa qué te pasa con eso por ejemplo mira me pasan muchas cosas podrían haber dicho siendo sincera no 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 me gusta como como lo que hace a mi mamá o lo que hacen más que orgullo que tu hija se disfrace de esa manera y diga mi vieja es la bebota por no hubo ni habrá otra no porque eso tiene que ver mira en realidad sabes por qué no hubo ni habrá otra porque yo tuve el privilegio y la dicha de estar al lado de al medio si hubiera hecho ese personaje a lo mejor con otra persona hubiera pasado desapercibido pero al estar al lado del negro todo todo se acaba todo es como que se ha lacrado entonces cada paso ya que fueron dos años nada más de estar al lado del negro perdón pero tengo mucha tos ahí vamos a buscar el agua no no te parece no yo me disculpo porque estoy tos y no cada rato pero el tema del negro ha sido algo impresionante porque después de casi casi 30 años mira que no son tres meses ni tres años son es una vida es una vida es mucho que tenés donde por mi vida han pasado tantas cosas tantas cosas maravillosas increíbles y cosas que fueron desastrosas como cual y terrible las que nosotros sabemos son todas buenas no mira acá acá lo primero sabes que es que primero somos seres humanos primero somos un hombre y una mujer y después le ponemos el título que vos quieras actriz modelo psicólogo médico lo que el cartel que vos le quieras poner claro eso me decía recién antes de empezar yo no soy ver nunca fui ver nunca me puse ninguna pluma de nada nunca trabajé en un teatro de revista pero digamos como televidente la mayoría evidentemente asocia a todas las chicas que estaban con el medio a ver pero nunca fuiste de hecho me robaron fotos y las pusieron en playboy cosa que me parece increíble sí claro porque como yo no hacía fotos desnuda entonces bueno playboy siempre es como que quiso que hiciera fotos para la revista y yo no la verdad que no no era mi estilo y entonces bueno le robó fotos digamos a una revista que estaba con yo estaba con susana romero pero estamos con con viste esos trajes de baños raros que nos hacíamos antes con con cosas acá con tiritas con vincha bien de la época bien de la época bueno y salieron en la revista playboy pero bueno no eran desnudos pero bueno nos relacionaba mucho con eso porque nosotros en nosotros en realidad fomentamos mucho el sex appeal la cosa sensual que decía almedo en eso es perdón que te usemos como digamos testimonio viviente porque imagínate como rosarinos que podemos decir almedo tenemos un cristal bastante subjetivo con respecto al medio pero digo que decía en esos momentos de 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 entre bambalinas o entre medio de los sketch él 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 tiraba letras les decía yo quiero que ustedes fomenten ese sex appeal fomente no 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 la verdad que no la actitud de él la actitud de él siempre fue una actitud muy pasiva él no era el jefe era un compañero más él no no daba órdenes él lo que hacía era mostrar y dar el ejemplo con sus actitudes que él era y es lo más maravilloso que puede un ser humano y pero y 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 Gracias.